El siguiente es... Te he dicho... Uno va a perseguir al otro pero sale más tarde. ¿Vale? Entonces... Dos móviles... Están a... Cuatro kilómetros de distancia. Los ladrones... Escapan... A 20 metros por segundo. Y... Un minuto después... Sale... La policía... A 30 metros por segundo en su persecución. ¿Dónde y cuándo los pillan? Vamos a ser expertos en el CCI... El CCI nos va a contratar. Entonces... Lo que te he dicho... El sistema de referencia... El coche policía... Le voy a poner... VP... La velocidad del coche policía... Es 30 metros por segundo. Y luego están aquí los ladronzuelos... Ladronzuelos... A 4 kilómetros... A 4 kilómetros... A 4 kilómetros... Tarde... Son 60 segundos... Son 60 segundos... Mientras los ladrones salen... Cuando yo pongo el cronómetro... Yo pongo el cronómetro... Cuando salen los ladrones... Entonces... Escribo la ecuación de la policía... El espacio de la policía... El espacio inicial de la policía... 0... Más la velocidad... Que es 30... Por el tiempo... Menos el tiempo inicial... Que es 60... Y los ladrones... Tienen un espacio inicial de 4 mil... Llevan ventaja... Llevan ventaja porque... Por un lado... Están adelantados respecto a la policía... Y por otro salen antes... Entonces va a tardar un poquito más en pillarlas... Pero es lo mismo... Cuando los pillan... Cuando el espacio de uno... Sea igual que el espacio del otro... De aquí me quedo... 30t... Menos... 1800... E igual a 40... Más 20t... De aquí me sale... Que 10t... Es igual a 5800... Y t igual a 560 segundos... Que tampoco es tanto... Ni 10 minutos... Tardan en pillarlo... Y el espacio que ocupa el coche de policía... Lo puedo sacar de aquí... Sería... 30 por... El tiempo... Que es 560 segundos... Menos los 60 segundos... Que el coche de policía no está andando... O sea... Son 580 segundos... Desde que sale el coche de los ladrones... Entonces aquí le tengo que quitar... El coche de policía... Los 60 segundos... Que ha estado parado esperando... No sé por qué... Que no arranca... 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 Arranca Carlos... Que no arranca... 15600 metros... 15 kilómetros... Y ya de esto lo...